Hola, soy Sigur López y voy a presentaros la nueva versión de Scarlett Solo y Scarlett 2i2, cuarta generación. Estos nuevos modelos de Scarlett vienen equipados con una cantidad impresionante de mejoras que van a llevar nuestro sonido a un nivel superior. Focusrite ha cambiado los preamplificadores de micrófono, obteniendo ahora un nuevo sonido más puro y cristalino con hasta 69 decibelios de ganancia. Esta cuarta generación de Scarlett tiene nuevos convertidores provenientes directamente de la gama RedNet. Ahora tenemos 120 dB de rango dinámico. Tenemos también un nuevo preamplificador de auriculares totalmente rediseñado que da un sonido más puro y cristalino con 116 dB de rango dinámico. Los nuevos previos tienen una increíble serie de mejoras como el nuevo modo Air con dos modos de funcionamiento diferentes que cambiarán nuestro sonido de una forma definitiva y nuevas funciones que van a ayudar a que las capturas sean muchísimo más sencillas. Estas funciones incorporadas desde las Scarlett 2 y 2 incluyen el modo auto gain en el que sólo tendremos que tocar durante 10 segundos si el sistema ajustará la ganancia por nosotros y el modo clip save en el que ninguna de las veces por muy intensa que sea en nuestra interpretación conseguiremos clipar en la entrada. En el panel frontal vamos a encontrar los nuevos gain halos totalmente reconstruidos que nos van a permitir un ajuste completo de nuestro control de ganancia y además nos permiten funcionar como si fueran un vúmetro constante tanto a nivel de entrada como a nivel de salida. Tanto Scarlett solo como Scarlett 2 y 2 también están disponibles en esta cuarta generación en los famosos Studio Kits que nos incluyen un micrófono de condensador de calidad profesional y además de los nuevos auriculares SH450 con una curva de respuesta en frecuencia totalmente plana y una comodidad sin precedentes. Seguro que estás deseando comprobar por ti mismo la calidad de todas estas mejoras no dejes de ir a tu distribuidor habitual si te ha gustado este vídeo danos un like y activa la campana de suscripciones